Música Como ustedes Lees serbrando mamacita Mamita contigo quiero bailar Mamita contigo quiero gozar Consiga el permiso y nos vamos ya Porque esta fiesta va a comenzar Porque esta noche te voy a enseñar Tu parte fácil te va a costar Si te preguntan a dónde estás Tú le dirás que quieres sudar Cerquita de mi cintura Mueve como esa morena Como se atreve gozando bailando Como se debe tomando copitas De las que bebe Pero que sigan con este ritmo Cuando lo escucho me siento vivo Me gusta, me gusta porque he movido Con este ritmo me pongo activo Baila conmigo mamacita Pon tu cintura aquí cerquita Así se mueve la cintura Si eres única con altura Baila conmigo mamacita Pon tu cintura aquí cerquita Así se mueve la cintura Si eres única con altura Bailando, bailando, bailando así Besando, besando, besando así Movete, movete, movete aquí Sude, que sude, que sude aquí Bailando, bailando, bailando así Besando, besando, gozando aquí Movete, movete, movete así Sude, que sude, que sude aquí Y gózalo Y el rey de la nomasita Hey, hey, hey Y con el ritmo de los tímpales Eso, bueno, hi Su Ay, qué rico Jugos Boys La disco móvil de los mejores eventos Mamita contigo quiero bailar Mamita contigo quiero gozar Consigue el permiso y nos vamos ya Porque esta fiesta va a comenzar Porque esta noche te voy a enseñar Mi parte fácil te va a gustar Si te preguntan a dónde estás Tú le dirás que quieres sudar Cerquita de mi cintura Mueve como esa morena Como se atreve gozando Bailando como se debe Tomando copitas de las que bebe Pero que siga con este ritmo Cuando lo escucho me siento vivo Me gusta, me gusta Porque he movido Con este ritmo me pongo activo Baila conmigo mamacita Pon tu cintura aquí cerquita Así se mueve la cintura Si eres única con altura Baila conmigo mamacita Pon tu cintura aquí cerquita Así se mueve la cintura Si eres única con altura Bailando, 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 bailando aquí Besando, gozando, gozando así Movete, movete, movete aquí Sude, que sude, que sude aquí Bailando, bailando, bailando así Besando, gozando, gozando aquí Movete, movete, movete así Sude, que sude, que sude aquí Es tú con ustedes Les temblando mamacita El Chinamero Ismaelito DJ Cocos Boys La disco móvil de los mejores eventos La disco móvil de los mejores eventos